De familia, o sea, de su hogar, no le gustaba salir, solo iba a su trabajo y regresaba a la casa. ¿Cómo tú lo podrías definir como ser amado, como persona, como padre? Como el ser amado, como un ser amado, un padre amoroso, y una persona que se daba a querer por todo aquel que lo conocía. El día de ayer, ¿cómo fue más o menos lo que tú sepas que pasaron los hechos y más o menos por qué crees que se dio este incidente? El incidente yo estoy segura que fue para atracarlo, para quitarle la pistola, porque no se llevaron más nada. Él cargaba el celular, tenía dinero encima, y el motor estaba encendido con la llave, o sea, y ellos solo se le fueron arriba a quitarle la pistola. Y se dieron, emprendieron la huida. Era alrededor de las doce y media del mediodía, y él venía llegando. Yo me paré en la ventana cuando oí el motor, y él se paró a quitar, se bajó del motor, lo dio encendido, y se paró a quitarle el candado a la marquesina. Y en ese momento se le tiraron dos, dos personas al motor, le dieron que le entregaran la pistola y se resistió. Y le dieron ochoteros, ochoteros.